qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea no es para nada común ver errores en una de las cadenas deportivas más grandes del mundo pero ya se han visto varios tanto con jugadores hondureños y esta vez con un equipo y es bien transmitió la final de la liga con cacaf en la cual se coronó campeón los cremas de comunicaciones de guatemala tras vencer a motagua 6 a 3 en el global en ese sentido cuando los equipos se fueron al descanso los rotuladores del reconocido canal de televisión tuvieron un error con el nombre del ciclón y es que en lugar de poner motagua colocaron el del deportivo guastatoya el cual enfrentó comunicaciones en las semifinales del torneo error que provocó la burla de internautas en redes sociales los cuales no han parado de hacer memes lapidarios al equipo hondureño tras perder su tercera final en el torneo regional pero este tipo de errores no es nada nuevo ya sucedió en el programa sport center el cual le cambió la nacionalidad al hondureño romel kioto cuando éste le dio la victoria al montreal que los coronaba campeones de la copa canadiense motagua en estos momentos ha sido objeto de burla tanto en honduras como en guatemala pero quienes han sido los más afectados por el resultado es la afición azul dos derrotas impactantes en menos de una semana ahora la afición exige cambios y la salida de varios jugadores y en especial la de su técnico diego vázquez en las próximas horas estaría pronunciando los directivos para revelar cuál será el futuro del azul mientras tanto te recomiendo que te suscribas a mi canal ya que sólo aquí encontrarás las noticias más importantes de la región